La denominada cronología bíblica es un intento por parte de distintas hipótesis para dar una estructura temporal coherente a los libros presentados en el texto religioso homónimo, es decir, la Biblia misma. Si no has leído o por lo menos si no has prestado la suficiente atención a esta, puede que no te percates que sus versículos no se encuentran en un respectivo orden histórico, a raíz de las distintas modificaciones que ha recibido a lo largo de los siglos, tal es la incorporación de nuevos libros por parte de distintos autores o la propia actualización que la hizo pasar a llamarse como el Nuevo Testamento, algo que ha propiciado que se presten distintas contradicciones y errores de traducción o interpretación a lo largo de la historia religiosa que ahí se relata, además de confusiones y distracciones por parte de los lectores. No obstante, este video no está hecho con fines de exponer tales desaciertos, sino para dar a conocer estos intentos para dar un orden a los supuestos hechos de los que se nos habla en los textos religiosos, haciendo mención sobre todo de los eventos más reconocidos. Sin más que decir, ponte cómodo y disfruta porque Aigo You Destroyed presenta el verdadero orden cronológico de la Biblia. Pero antes me gustaría hacer una breve pausa para invitarte a apoyar al canal con tu pulgar arriba y respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el evento bíblico que más recuerdas? Yo, además de obviamente el Viacrucis, recuerdo mucho el Diluvio Universal. Ahora sí, comencemos. Por supuesto que comenzaremos nuestra línea temporal con el Pentateuco, nombre dado a los cinco primeros libros atribuidos a la autoría de Moisés y mismos que han prevalecido desde el llamado Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en ese mismo orden, en donde se describe cómo Dios creó al universo que todos conocemos y las consecuencias de la existencia del hombre. Más exactamente podemos concluir que la historia de las religiones comienza con Génesis 1.1, retratando la obra del Todopoderoso. Es un poco más adelante cuando surge la creación del hombre y una vez avanzado el texto, la expulsión de la humanidad fuera del Edén, provocado por la tentación de Eva al comer el fruto prohibido. Sin embargo, es en este momento que solo nos queda especular con un poco acerca de la ubicación temporal en el que se sitúan los acontecimientos entre la rebelión de Lucifer y su expulsión. De nuevo, producto de las diferentes interpretaciones que se ha dado a la misma Biblia, pues, aunque la mención de Satanás como tal no se menciona sino hasta el libro Números, la comprensión de Génesis sitúa a aquella serpiente que tentó a Eva como el mismo Satanás, a pesar de que, previo a ello, no se hizo mención alguna de la batalla que se describe en versículos mucho más avanzados en la historia bíblica. Por lo que podríamos deducir que, con la creación del universo, los ángeles también nacieron y eventualmente sucedió la rebelión de la que tanto se habla poco antes de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Esto porque solo Satanás, una vez expulsado del cielo, podría actuar en la tierra justo como en los primeros capítulos de la Biblia. Justo después de los acontecimientos suscitados por los primeros humanos, estos sobrevivirían en el mundo y procrearían, dando lugar al enfrentamiento entre Caín, primer primogénito de la primera pareja, y su hermano Abel, con el primero acabando con la vida de Abel por celos, a ver cómo Dios prefería la ofrenda de su hermano. Dichos eventos, se presume, fueron escritos aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, Cristo, configurándose como uno de los más importantes y pioneros textos religiosos hasta nuestros días. Es entonces cuando llegamos a uno de los eventos más conocidos incluso por quienes no se han visto sumergidos en el interés por la Biblia. Se deja implícito que, en el castigo de Dios a Caín, condenándolo a vagar por el planeta, este último y la ciudad que edificó sirvieron como monumentos al pecado que enfurecieron la voluntad del Todopoderoso, dando paso a la vida de Noé y su propósito encomendado por Dios para preservar a los seres libres de castigo divino. Por supuesto que estamos hablando del diluvio y la eventual reconstrucción del mundo con los descendientes de Noé y presuntos sobrevivientes, tras lo cual se daría presentación al propio autor de los primeros cinco libros de la Biblia, Moisés, quien habría de relatar su vida como marginado de la dictadura egipcia de la época, describiendo cómo Dios se le acercaría para señalarlo como el elegido para liberar al pueblo israelita de la tiranía del faraón hacia las tierras prometidas. Huida que duraría 40 años, el mismo lapso en donde se presentaría tal icónica escena de Dios abriendo el Mar Rojo para permitir el escape de los hebreos ante la persecución del faraón, además claro de los 40 días de oración por los que Moisés tuvo que atravesar la cima del monte Sinaí para recibir los diez mandamientos. Posterior al Pentateuco, no hay mucho de lo que podamos hablar y que realmente suene interesante, por lo menos no a este libro Reyes que sitúa al rey Salomón como gobernante de Israel y Judá, una nación unificada que terminó por dividirse con la muerte de este gobernante, dejando solo a Israel con el único territorio de ambos que aún existe a día de hoy. Dicha división fue aprovechada y ambos reinos se colocaron como principales objetivos en la mira del emperador romano de la época, Adriano, quien se apoderó de Jerusalén y de quienes los judíos habitantes en Huda trataron de rebelarse en su contra, solo para fallar en el intento y provocar que Adriano la convirtiera en una ciudad pagana, desterrando a los judíos y obligándolos a cumplir con su exilio en Babilonia. Esta etapa que abarca entre 930 y 480 a.C. es caracterizada por los reyes ya del reino de Israel y Judá no fue el único de importancia en su tiempo. Dentro de la misma Biblia se describen los eventos que involucran a Siria y más revelante, Babilonia, siendo más conocida por la historia de la Torre de Babel, un templo que fue edificado para alcanzar el cielo y que pasó a convertirse en un proyecto ambicioso a no más que ruinas por el mismísimo Dios, sin mencionar que los atentados y ataques que sufrió Babilonia para tomar el control de la ciudad. El imperio también se caracterizó por el episodio del cautiverio de Babilonia que consistió en la deportación masiva de judíos exiliados en Babilonia después de la destrucción del templo de Jerusalén, logrando que los habitantes retornaran a sus tierras en lo que alguna vez fue el reinado de Salomón. Este periodo mencionado en la Biblia culmina con la conquista del imperio Medo-Persa hasta finales del 480 a.C. No obstante, ya estamos cerca de terminar con el Antiguo Testamento. De hecho, este finaliza con Nehemias, un descendiente exiliado de Babilonia, quien regresó a Jerusalén para reconstruir el templo que, en un intento por conquistar el reino, el imperio babilónico destruyó. Y es así como damos un salto temporal al Nuevo Testamento, iniciando el año cero con el nacimiento de Jesucristo, historia que la gran mayoría de nosotros conocemos. Jesús, después de sobrevivir a la matanza de Herodes sobre todo niño de Belén, habría llevado una vida sumamente espiritual, reclutando seguidores y discípulos que esparcerían su palabra por el mundo, muriendo cerca del año 29 a raíz de su crucifixión debido a la persecución judía sobre la temprana religión cristiana. Dos años después se celebraría la primer fiesta conocida como Pentecostés, celebridad que se lleva a cabo al final del tiempo de Pascua para rememorar la venida del Espíritu Santo en el quincuagésimo día de la resurrección de Cristo. Durante este primer siglo posterior a la crucifixión de Jesús, ocurrirían algunos hechos poco recordados como la llegada de Pablo a Jerusalén, en sí, las obras que los demás apóstoles lograron tras la muerte de su líder religioso. Justo aquí podríamos situar las primeras muertes de los discípulos de Jesús, tema del cual ya hay un vídeo en este canal, el cual te recomiendo ver para saber más acerca de cómo murieron los 12 apóstoles. Para el año 44, Herodes Agripa, el mismo emperador de Roma que buscó matar a Jesús y quien se hacía llamar como el rey de los judíos, muere por causas desconocidas frente a todos los presentes en una de sus ya típicas fiestas. Taremos un paso a 10 años más en el futuro para encontrarnos con uno de los eventos históricos ya no solo dentro del contexto bíblico sino como parte de la historia humana, pues, aunque en la Biblia se mencionen, las consecuencias de lo sucedido no hace demasiado hincapié explícito acerca de lo que fue el gran incendio de Roma, incidente que tuvo lugar en el año 64 durante el imperio de Nerón. Este se trataba de un aparente hecho caracterizado por la gran magnitud del incidente, el cual no se tiene mucha información acerca de cómo pudo surgir el incendio como tal. No obstante, a pesar de que hoy se tienen numerosas hipótesis que incluso involucran al emperador como responsable, lo cierto es que Nerón habría culpado a los cristianos, seguidores de Jesucristo, por tal atrocidad, lo que daría comienzo a la primera persecución cristiana, de la cual se hacen referencias a lo largo del Nuevo Testamento. Esta no solo consistía en la tortura, encarcelamiento y hasta la ejecución de quienes profesaran la religión, sino también la confiscación de sus bienes y propiedades. Poco después del incendio de Roma y de la primera persecución cristiana sucedería el sitio o caída de Jerusalén, que representó un duro golpe para los judíos en su respectiva guerra contra el imperio romano. El evento como tal habría dado comienzo en el año 70 con el asedio del ejército del emperador Tito Flavio a la ciudad y finalizando con la caída de Masada, el último poblado de Judá en ceder ante Roma. Jerusalén había sido destruida y su significado teológico en la Biblia fue atribuido a una de las profecías idealizadas por parte de Jesucristo, pero el Nuevo Testamento no terminó ahí. En realidad, lo que siguió al libro de Judas fue Apocalipsis, que, más que ser un registro relatado de sucesos mitad históricos y mitad religiosos, se trató de una compilación de profecías elaboradas y predichas por Juan, el último discípulo de Jesucristo aún con vida, quien, hacia el año 100 y víctima de la persistente persecución cristiana iniciada por Nerón, fue sometido al martirio y la tortura de manera similar a cómo se castigó a otros apóstoles, en este caso, siendo hervido en aceite solo para sobrevivir y ser sentenciado a prisión, donde sería obligado a cumplir forzosos trabajos de minería, tiempo en el cual, se asume, comenzó con la escritura de Apocalipsis para, posteriormente, ser liberado y terminar muriendo como el único apóstol en fallecer de manera tranquila y natural. Recuerda que la Biblia, al estar formada por 73 libros recopilados entre el Antiguo y Nuevo Testamento, aún cuenta con mucho material que valdría la pena describir a detalle, así que, si este vídeo recibe un gran apoyo de comentarios y pulgares arriba, es probable que haya una segunda parte de este vídeo, en donde quizás ahondemos un poco más en la historia de los ángeles, Satanás y Dios mismo, que se describen en la Biblia, y también abarcarla desde un punto de vista histórico, es decir, enumerando uno por uno cómo fueron escritos los libros. Spoiler, Génesis, no fue el primero. En este cuarto sería todo, yo soy Aigo Jody's Royce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias, pum pum. Gracias. Gracias. Gracias.